Jesús Selván, es el alcalde de Jalpa de Méndez, y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta, la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. En Jalpa de Méndez, llovió toda la noche, toda la madrugada, por lo tanto, la situación se complica, se agrava en este municipio. Chucho, muy buenos días. Emanuel, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días también al amplio auditorio del telereportaje. Así es, Emanuel, lamentablemente nos llovió como nunca, sigue lloviendo intensamente, y lamentablemente cientos de familias, yo digo que miles ya, que no se habían inundado, ya están inundadas. El reporte de todos los barrios de la ciudad que han, prácticamente las calles se han convertido en verdaderos arroyos, ¿no? Entonces, es muy lamentable porque afortunadamente ya iba descendiendo el nivel del agua, más o menos había disminuido alrededor de 15 centímetros, pues anoche, solamente anoche, aumentó entre 30 a 35 centímetros el nivel. Se complicó. Oye, Chucho, pero a ver, dime una cosa, en relación a la zona más afectada, ¿es la cabecera municipal? No, la zona más afectada son las que tienen que ver directamente con las presas. La zona sur, en donde están los tres tierra adentro, es esa región, y la región norte, de Sollataco hasta Pomposú, son alrededor de 18 localidades que están inundadas, estaban inundadas hasta ayer, pues hoy amanecieron mucho más inundadas. Decías tú que el tema de la gente que no se había ido en esta ocasión por las lluvias de anoche y la madrugada, ahora se fueron, ¿hay nuevas familias inundadas? Sí, por supuesto, te reitero, en la inundación que estamos todavía atravesando, en la ciudad, en los primeros aguaceros, hubieron barrios de la ciudad, por ejemplo, en el barrio Santana hubieron 82 inundados, hoy tenemos más de 150, y el barrio La Candelaria que hubieron alrededor de 25, 30 inundados, hoy tenemos más de ciento y tanto, pues estamos hechos evaluando, y así nos preocupa, Emanuel, nos preocupa porque hasta ayer teníamos 101 entre refugios y albergues, que representan alrededor de 1.149 familias en las calles, ya sea, sobre todo, la mayor parte de las familias que están en refugios, están sobre la carretera con pequeños plásticos que pusieron, todas esas familias que son 1.148 representan alrededor de 4.358 personas, de acuerdo a la evaluación que llevamos en este momento, desde temprano empezamos, debemos superar ya las más de 6.000, 7.000 familias que están inundadas. Ahora, Chucho, estas personas que se fueron al agua ahora, ¿tendrán que ser trasladadas a albergues y refugios? Sí, de hecho, estuve platicando ahorita con gente de Reforma, que estaban en la carretera, ya la carretera se inundó, entonces, alternativa que estamos habilitando, pues va a ser el Centro Cultural Juvenil, van a ser algunos puntos de la ciudad que no fueron impactados, para ofertarles a esta gente, porque, reitero, el refugio que ellos tenían era sobre la carretera, pero ya esa anoche se inundó, totalmente, o sea, no hay la parte que estaban ocupando ellos para resguardarse, ya se inundó y así está Reforma Segunda, está San Gregorio, está toda la colonia de Guadalupe, todos, la ceiba, toda la ranchería de la Trinidad, este, todo, el novillero, gran parte de Necoacán, gran parte de Soviataco, gran parte de San Lorenzo, por ejemplo, la verdad que sí, 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 eso sí ya nos preocupa, Emanuel. En esta ocasión, ¿la situación es mucho más complicada que la inundación anterior? Por supuesto, porque la inundación anterior fue aumentando el nivel del agua poco a poco, pero anoche fue de un, de un, este, pues en toda la noche, este reitero, aumentado alrededor de 25 a 30 centímetros, 30 a 35 centímetros, incrementó, y de por sí ya habían casas que estaban casi al ras, pues todas esas, este, por supuesto que ya, ya se inundaron, ¿no? Bien, son las 7 de la mañana, 43 minutos, platicamos con el alcalde de Jalpa, Jesús Selván. ¿Qué sigue ahora, Chucho? Pues estamos haciendo una, una evaluación, estamos ya dando indicaciones de habilitar puntos acá en la ciudad para que la gente y familias que se quieran salir de las comunidades, que ya, en donde ya no hay alternativa de refugios, se puedan venir acá. Este, vamos a instrumentar también toda la Dirección de Seguridad Pública, todo el equipo de gobierno, todo el apoyo que nos ha brindado también el Ejército, la Marina, vamos a, a pedir refuerzos, a manera de tener la capacidad de que todo el que quiera abandonar su, su refugio o su casa, pues tengamos la capacidad de movilizarlo, ¿verdad? En eso estamos, de hecho, primero estamos haciendo la evaluación de los años y automáticamente, como unidad evaluada, pues ya estamos instruyendo hacia dónde vamos a canalizar la alternativa para que esa gente se pueda guardar. ¿Funcionaron los cárcamos? Están a todo lo que dan, tenemos tres cárcamos en la ciudad, los tres están funcionando, pero es insuficiente, es un mundo de agua. Esta es la cantidad de lluvia que cayó en la noche y madrugada, rebasó la capacidad de los cárcamos. Así es, así es. Bien, Chucho, estaremos muy pendientes y atentos de lo que está ocurriendo en Jalpa de Méndez. Te agradezco estos minutos. Muchas gracias, Emanuel, un abrazo, saludos. Hasta luego, buenos días. Complicada la situación en Jalpa, mucho más complicada que la inundación anterior, nos reporta el alcalde, que se dice muy preocupado, ha llovido toda la noche y madrugada intensamente, y esto ha hecho que se agrave la situación en este municipio. Miles de familias en el agua. Ese es el reporte. Las 7.44, vamos a la pausa. María Naranjo Cobianes, la alcaldesa de Cunduacán, también platico con ella esta mañana. Tele reportaje presenta, la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Cunduacán también sufriendo, está entre el agua, afectado por las lluvias de las últimas horas. ¿Cuál es el saldo, alcaldesa? Buenos días. Muy buenos días. Pues desafortunadamente para nosotros, nos pega muy duro, ya que la tierra ya no absorbe el agua, ya hemos estado dentro del agua. El día de ayer, pues estábamos algo como cantando victoria de que ya no teníamos tantos albergues, de 40 nada más quedaron 8. Nuestros funcionarios, pues les agradezco el esfuerzo y todo. Pero en este momento, los estamos llamando de nuevo, Emanuel, porque no ha parado de llover. Cunduacán está dentro de la olla de la Chontalpa, que es originalmente una poza. Así que la ciudad y las comunidades ahora mismo están totalmente anegadas y muchos ya, que no se habían ido al agua dentro de sus casas, ahora mismo están en esa situación. Esto es que la misma situación que Jalpa de Méndez, en esta ocasión, por las lluvias de las últimas horas, por las lluvias de la noche y madrugada intensas que se han registrado, están peor ahora que en la inundación anterior. Pues sí, porque ya esto repercute, ya hay muchísima más gente, pero pues en Cunduacán nosotros hemos estado solventando la situación. Nosotros, la federación, el ejército, todos nos han apoyado y pienso que no va a ser menos. Solamente tenemos que hacer una evaluación seria y planear, programar. Ahorita decirle a la ciudadanía, a todos los que estén en el agua, o que deseen salir de su casa, nosotros los vamos a buscar. Tenemos refugios en la ciudad, en las comunidades, en las partes altas. Y bueno, lo que nosotros garantizaríamos para ellos, pues en la sana distancia, como siempre, cubrebocas antibacteriales, alimentos, colchonetas, y todo lo que haga falta, Emanuel. La cabecera municipal, ¿qué tan afectada se encuentra? Totalmente afectada. Siempre se ha ido al agua. Ahora mismo, de repente, baja rápido, porque desde que tomamos protesta, no han estado desasolvando los drenajes. Pero bueno, resulta imposible, con tantísima basura, que algunas personas tiran y que repercute precisamente en eso, no es tapar los drenajes del cubano. Señora, también le hacían llamado al gobernador para que llevaran despensas a algunas zonas. ¿No se están apoyando a todas las personas afectadas? Esas dos comunidades donde hablaron que es Buenos Aires y Los Águeres, los señores mienten absolutamente tener nosotros en San Juan de México, listas, fotos, firmas, todas las pruebas de que se les ha apoyado. Y no sé por qué le hacen llamando, volvemos a ver lo que tiene bastante trabajo. Nosotros nos estamos atendiendo. Ahora mismo nos estamos atendiendo no a las personas que se fueron al agua nada más usadas, sino a las que se les fueron usadas y por eso no pudieron salir de trabajo. Nosotros tenemos por etapas y estamos atendiendo a todos y ahora bueno, pero hogares, con esto que acaba de decir, tenemos que repetir la medicina. Las siete de la mañana, cincuenta y cinco minutos, ya hicieron contacto con gobierno del Estado, con protección civil para que les auxilien, porque bueno, pues esto les agarró de noche, de madrugada, ahora que ya son casi las ocho de la mañana, pues están en esta circunstancia. Bajo el agua otra vez. Así es, bueno, a mí me gusta dividir a la autoridad cuando ya tengo exactamente diagnóstico, porque ellos de todas maneras no siempre han estado pendientes con nosotros, preguntándoles, preguntándoles lo que necesitará por el tiempo, apoyos con ustedes también, entonces, el gobierno ya tiene una relación siempre con un sitio, y parte de la comunidad, le agradezco, señora, estos minutos, por supuesto, también pendientes nosotros de Cunduacán y de lo que está pasando en estos momentos. Buenos días. Muchas gracias, señor, buenos días. Ya también con problemas en la señal, con la comunicación, que tenía, pues algunos cortes, por momentos no se entendía bien, pero bueno, creo que lo principal lo logramos captar, es complicada la situación en Cunduacán en relación a la anterior inundación, ahora zonas que no se habían ido, se fueron, la cabecera municipal bastante afectada, nos dice la alcaldesa, no ha parado de llover en toda la noche madrugada, y eso ha complicado la situación. Lugares donde ya iba bajando el agua, pues con las lluvias de las últimas horas, complicó de nuevo la circunstancia. Lorena Méndez-Denis es la alcaldesa de Comalcalco, y esta mañana platico con ella. Telerreportaje presenta La entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Se vuelven a inundar en Comalcalco con las lluvias de las últimas horas. Saludo a la alcaldesa Lorena Méndez-Denis. ¿Cómo estás, Lorena? Buenos días. Buenos días, Emanuel. ¿Cuál es el reporte, el saldo? Ya platicamos con el alcalde de Jalpa, con la alcaldesa de Cunduacán, sobre las lluvias que empezaron en la noche y estuvieron toda la madrugada y que continúan, de hecho, la situación de Comalcalco, ¿cuál es? Pues mire, como bien señala, toda la lluvia que hemos estado recibiendo durante el transcurso de la noche y ahora en la mañana, pues ha vuelto a negar, a inundar localidades que desde los frentes fríos pasados ya teníamos en estas condiciones. Se agregan algunas comunidades como Oriente Segunda, Sur Segunda. Teníamos 73. Ahorita ya llevamos 80 localidades anegadas todas por la cantidad de lluvias que ha caído. Los niveles de los ríos pues se mantienen, no tenemos, por desgorde de ríos no tenemos ninguna situación por la cantidad de lluvias que ha caído. La afectación es derivada de las lluvias, no ha parado de llover y eso ha complicado las cosas en toda esta zona, en la Chontalpa Chica, como se le conoce, también Comalcalco, envuelta en esta circunstancia. ¿Se instalarán más refugios, Lorena? Sí, se van a instalar más refugios. Estamos ahorita ya con comisiones de los directores y diversos servidores públicos atendiendo, primero supervisando los niveles de agua y acondicionando los refugios para poder atender a la población que vaya a salir de sus hogares para poderle brindar la seguridad en los refugios. ¿Cuánta gente se ha ido al agua en esta ocasión? Ya sabemos, habían varias comunidades afectadas, ahora nos dices que hay nuevas. De estas nuevas comunidades, ¿qué cantidad de población habita en estas zonas? Debe de ser alrededor de unas 2.000 personas. De los frentes que han pasado, nosotros tuvimos 73 localidades anegadas e inundadas con una cantidad de 7.500 personas afectadas. Con el corte que tenemos hasta esa hora, la mayoría de las comunidades son las mismas. Se agrega Sur Segunda, Oriente Segunda. Ahí tenemos como hasta este corte tenemos como 100, 200 personas. 100 en cada comunidad, unas 200 personas en las dos comunidades. Creo que estaríamos hablando de unas 8.000 personas en total, porque son las mismas comunidades que vuelven a repetir. Claro, las mismas, más estas que nos comentas, ya van 80, tenían 73, son 7 comunidades más que se ven afectadas. En cuanto a la cabecera municipal, ¿cuál es la afectación? En cuanto a la cabecera municipal, todo lo que tiene que ver con los encharcamientos, a nivel de las banquetas, en algunas casas entra el agua, pero muy poco. No tenemos así el problema de que los niveles sean tan altos. Está escurriendo el agua, los párcamos están funcionando bien. Desafortunadamente, la cantidad de lluvia que ha caído no permite que en poco tiempo pueda salir el agua. Claro, en la zona más afectada, ¿a cuánto se incrementó el nivel del agua? Los niveles están como a 40 centímetros. Nosotros no tenemos mayor nivel de inundación, 40, 50 centímetros. Bien, pues Lorena, yo agradezco mucho estos minutos. Cualquier cosa que estamos atentos de lo que está ocurriendo en Comalcalco. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Emanuel. A ti, hasta luego. Lorena Méndez, Dennis, la alcaldesa de Comalcalco.